Buenas tardes. Hola, ¿qué va? ¿Qué tal? Bueno, la verdad es que me gusta estar aquí en las torres, también un sitio relajado, me gusta y tranquilo, porque llevamos una marcha con la campaña tremenda. No sé cuántos cientos, como yo, hemos sobrepasado miles de kilómetros ya, y no sé cuántas localidades llevamos visitadas. Y la verdad es que quisiera transmitir en primer lugar el ambiente que nos vamos encontrando en estos municipios, que es un ambiente realmente muy diferente al 2019. Un ambiente con mucha energía, con mucha gana, con alegría, con fuerza. Hay, sobre todo, hay bastantes municipios donde nos estamos encontrando que, precisamente, los protagonistas de los actos, los protagonistas de la campaña, está siendo la gente joven que se incorpora a las candidaturas de Izquierda Unida, de Podemos, de la coalición, o en aquellos lugares donde vamos como Izquierda Unida solo. Por deciros algunos ejemplos, por destacar el máximo, bueno, para empezar con la gente joven, sabéis que llevamos los dos candidatos más jóvenes de toda la región al frente de alcaldía, como Alhama, que es el más joven de todos, con 25 años, y el compañero de Totana, José Sánchez, alcalde actual de Totana, con 27 años. Pero es que la media de la gente que la acompaña en las candidaturas está rondando los 30 casos. Es el mismo caso que tenemos en Abarán o que tenemos en Cieza, incluso también, y en otros muchos lugares. Por eso quiero, en primer lugar, agradeceros sobre todo a la gente joven que estéis aquí, que os habéis incorporado a las candidaturas, porque no es fácil, no es fácil defender la política y hacer política desde las filas que nosotros representamos, desde unas filas de compromisos políticos, que en muchos lugares te señalan por ser de ese partido y de esa formación política, y te trae complicaciones, te trae complicaciones, te lo sabéis, en el ámbito laboral, en fin, en muchos ámbitos. Pero mirad, hay un primer mensaje que quiero darles a la gente joven. Es el momento, es vuestro momento. Es el momento de hacer política, es el momento de comprometerlos. Yo siempre voy repitiendo en todos los actos la famosa frase de Antonio Gachado, que ya se dirigía a la gente joven del año 1936, y les decía claramente, fijaros qué contexto del año 1936, les decía claramente, es el momento de hacer política. Es el momento de que hagáis política y os comprometéis en política. Porque si no, si no hacéis política, alguien la va a hacer por vosotros. Y lo que es peor, la va a hacer en contra de vosotros. Y eso es lo que está pasando en la región de Murcia, ya ha pasado con el Partido Popular, en las políticas que viene desarrollando desde hace muchísimo tiempo, en esta región desgraciadamente, ya para 28 años. Políticas que, bueno, pues, por hacer un repaso rápido, porque quiero centrarme más en las propuestas que nosotros podemos hacer para cambiar esas políticas. Creo que es lo interesante, ¿no? Pero hay que analizar algunas cosas de lo que ha hecho el Partido Popular, ya que el señor lo que mira da pocas explicaciones de cuál ha sido su gestión. Lo normal que hace un mandatario o alguien que tiene responsabilidad de gobierno cuando termina un periodo de mandato, lo que debiera hacer, lógicamente, sin que se lo quidan de oficio, es que dé cuenta de las cosas que ha hecho, ¿no? Como veis, bueno, pues no da muchas cuentas de lo que hace y promete muchas cosas de lo que va a hacer. Entre ellas algunas que debería haber hecho ya anteriormente y las propone ahora como si fueran una novedad y como si fuera algo, en fin, una idea genial que va a traer, ¿no? Os pongo un ejemplo de más que dijo ayer mismo. Ayer mismo se le tocaba el tema de los servicios sociales, ahora que está por aquí, y decía, claro, no, vamos a hacer para la próxima legislatura un catálogo de los servicios, de los recursos que tiene la red de servicios sociales de la región de Mucía. Parece una cosa positiva, ¿no? El problema que no dijo López Pilar es que eso hace dos años que tendría que haberlo hecho. Y no lo ha hecho. Y la Ley de Servicios Sociales se publica en 2021, julio de 2021, se entra en vigor el 30 de agosto de 2021 y esa ley da un plazo de dos años para realizar ese catálogo, que cumple ahora, en agosto. O sea, entre que se constituya el Gobierno, la Selección y tal, se le ha agotado el plazo. Y, simplemente, ahora lo saca como si fuera algo que es de sujeción, algo que tenía que haber hecho, porque, bueno, es algo que mejora, lógicamente, los servicios sociales y es algo que pone encima de la mesa para que todo el mundo sepa qué cosa cubre la red de servicios sociales, y aquí tiene derecho uno para poder pedirlo en su centro de servicios sociales, en su municipio, pues resulta que ahora lo ofrece, como si fuera una gran novedad, podría haber hecho hace dos años. Esta es un poco la gestión del señor López Pilar. Un señor que, me imagino, voy a poner otro caso para que veáis un poco su nivel de gestión y por qué no da explicaciones de las cosas. Imagino que todo el mundo conocéis o alguien que esté, siguiendo con el tema de servicios sociales, esté en lista de espera para una valoración de la dependencia. Seguramente tenemos un familiar, un conocido, un amigo, una amiga, un vecino, que lleva ya meses esperando, ha solicitado la dependencia y no lo llaman para hacer la evaluación y determinar a qué es lo que tiene derecho, qué prestación es la que se le va a dar o qué servicio es el que tiene derecho según su grado de dependencia. Bueno, pues esta situación de lista de espera se agravó con el COVID. En fin, una cosa, digamos, dentro de lo previsible, después de la pandemia que hemos pasado, el confinamiento, etcétera, etcétera. En previsión de eso, el gobierno del Estado, el gobierno del Estado, planificó, hizo un plan que se llama Plan de Choque para la Mejora del Sistema de la Dependencia. Y consistía básicamente en dotar a las comunidades autónomas de un presupuesto extra. Cada año lo da por el gobierno central, da un montón de dinero a las comunidades para el desarrollo de la dependencia y también las comunidades autónomas ponen dinero para ese sistema. Bueno, pues el gobierno central arbitró un presupuesto extra. En el caso de Lucia, 50 millones de euros más, que se dice pronto. Y le puso unos objetivos, o sea, no se los digo grana, lógicamente. Mira, os damos 50 millones, pero tenéis que, con el fin de que consigáis tres objetivos básicos. Uno, que adelantéis la lista de espera, que avancéis en el número de personas dependientes que tenéis que hacer la evaluación. Y sobre todo, una cuestión importante, con este dinero se pueden crear 841 puestos de trabajo en cuidados de personas mayores. Bueno, pues el programa era para 2021-2022. ¿Sabéis lo que ha hecho el gobierno de los premios? Pues ha hecho lo siguiente. De los 841 puestos de trabajo que podían crear los 50 millones, ha creado 71. Muy diferente, 71. Estos son datos que están publicados y los podéis consultar. Y las listas de espera no solamente no han bajado, sino que en 2022 se incrementó en un 30%. O sea, esa es la gestión de un gobierno que, a pesar de los fondos externeos que se le dan, a pesar del apoyo del gobierno central en muchas otras materias, él gestiona francamente mal. No es un gobierno que solamente haga políticas erróneas y equivocadas. Es que, además, es un mal gestor. Un mal gestor. Voy a poner el último ejemplo porque es el que me duele mucho, de verdad. Me duele mucho porque toca un poco a un aspecto de lo que era mi profesión antes de estar en esta batalla, que era la de maestro, la de enseñante, en un instituto de secundaria en Mula. Y ahí teníamos algunos alumnos que venían al instituto de alguna pedanía de Mula, donde no había transporte escolar. No había transporte escolar. Y el gobierno saca unas becas, el gobierno regional saca unas becas, de ayuda a estos alumnos que no tienen transporte escolar gratuito, pero que tienen derecho a una educación que les ayuda y a tener un transporte. Entonces, lo que hace es darle un dinero para que los padres gestionen ese transporte. Buscan un taxi, etcétera, etcétera. Todos los años sacan esa convocatoria. Fijaros, en la Comunidad Valenciana, donde hay un gobierno de coalición como en el Estado, esas becas salen en el momento que se hace la matrícula. Fijaros la diferencia de gestión. En el momento que uno se matricula ahora en junio, también pide la beca. Y antes de diciembre la beca está concedida, al principio del curso prácticamente, cuando han pasado escasamente tres meses, la beca ya está concedida y tienen todo el dinero para todo el curso los padres. ¿Qué se hace en Lucia? No. Se pide la beca no cuando te contribuyen. Cuando termine el curso. Fijaros qué sentido tiene. Y te la dan seis meses después. Es decir, seis meses casi en el trimestre primero del curso siguiente, cuando lo que tienes que hacer los padres entonces es adelantar todo el dinero, tenga mucho o no, y ya te lo devolverá la Comunidad Autónoma. Bueno, pues incluso en esas circunstancias, ¿qué ha hecho la Comunidad Autónoma este año, el año 2021, el pasado? Ni siquiera sacamos la convocatoria de loco. La explicación que dieron a la prensa cuando llamaron y preguntaron, oiga, ¿y por qué no sabe que usted esta beca ante la denuncia de los padres? Ha sido un olvido administrativo. Fijaros qué explicación. Un olvido administrativo. Imaginaros que alguien, no sé, imagina cualquier otro tipo de derecho al que tiene, que alguien pide una ayuda para el alquiler, para, no sé, y que la respuesta al cabo de los años, al cabo de los meses, le diga, no, no, es que se los ha olvidado administrativamente. O sea, es una cosa auténticamente de juzgar de cuál es. Son ejemplos para que veáis de la gestión que hace este gobierno municipal. No es ya una cuestión si es que son de derecha, si es que son muy ultraliberales, si es que favorecen a las rentas más altas, no, no, no. Es que ni siquiera se preocupan de las cosas mínimas de la gente, de las cosas sencillas del día a día, ni siquiera eso. Porque su interés está en otro tipo de cuestiones. ¿Dónde está su interés fundamentalmente? Pues mirad, en el apoyo a lo que son los grupos económicos de expresión de esta región. Así de claro. No se les olvida nunca atender todas las demandas de la gente de la agroindustria intensiva. Allá por el Mar Menado, por el campo del Norte de Caravaca, etcétera, etcétera. Todas las peticiones que hacen, enseguida las atienden. Cuando el señor Albarrafin llama la puerta al gobierno regional, el señor presidente de la economía, enseguida se le atiende sin ningún tipo de problema. ¿Que quieren más ayudas para cualquier tipo de sector económico que ellos representan? Enseguida están. No hay ningún problema. Pero cuando tienen que atender las cosas pequeñas de la gente, desde el día a día, cuestiones como la sanidad o cuestiones como la educación, ya no hay tanto interés. Fijaros, un ejemplo en el ámbito de los servicios públicos. El ámbito educativo, por ejemplo. Mirad, hay una partida presupuestaria que no es pequeña. Estamos hablando que este año pasado representaban en torno a casi 30 millones de euros para arreglos y para mantenimiento y para construcción de nuevas infraestructuras educativas. Bueno, pues sabéis, en los cinco años que lleva el señor López Mira gobernando desde junio del 2017, ¿cuál es la media de gasto real? Una cosa es lo que presupuestan. No, no, vamos a gastar, no sé qué, vamos a invertir, vamos a hacer... Y hacen montones de promesas. Cuando acaba el año y vas a ver la cuenta general, a ver cuánto han ejecutado lo que decían que sí iban a gastar, te encuentras que, por ejemplo... Y eso es que ya nadie se acuerda. La publicidad siempre lo dan cuando se aprueba el presupuesto. Vamos a invertir, vamos a hacer tal... Claro, al cabo del año, en diciembre siguiente, ya nadie se acuerda de lo que alguien dijo. Están ya con el presupuesto del siguiente y nadie se acuerda de lo del presupuesto anterior. Pero bueno, algunos tenemos la manía de ir a mirar los números, ¿no? Porque eso es muy ilustrativo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en el ámbito de infraestructuras educativas, en esos cinco años han invertido una media del 42%. Y dirá, bueno, hombre, pues a lo mejor es que... Vamos a ver, tampoco vamos a culpabilizarlo a la primera. A lo mejor es que la comunidad autónoma no ha recibido los ingresos que había previsto y por tanto no puede gastar lo que tenía previsto del presupuesto. Pues es lógico. Vamos a darle un voto de confianza. Bueno, pues vamos a mirar los ingresos por impuestos y tal, y resulta que no se han recibido en un 100%. Se han recibido de media en un 114%. Bueno, pues ahora sí que me lo tiene que explicar, ¿no? Ingresa más de lo que prevé y encima gasta menos de lo que tenía previsto en cuestiones tan importantes como la educación, por ejemplo. Pero no solamente la educación. En el conjunto de todas las inversiones que representa alrededor de unos 300 millones de euros anuales tienen la misma capacidad de inversión, escasamente el 40%. Y fijaros lo que eso representa, que no es ninguna broma. Estamos hablando del orden de 160, 170, 180 millones de euros que dejan de invertirse, de inyectarse directamente en la economía real de esta región. Porque a ese dinero, a los concursos para hacer esas inversiones concurrirían fundamentalmente empresas de la región de Murcia que evidentemente no acceden a esos contratos porque no se licitan. Estamos dejando de crear empleo en esta región, de fortalecer nuestro tejido productivo, de repartir ese salario indirecto que son los servicios públicos y que benefician al conjunto de la ciudadanía. O sea, esa es la gestión que tenemos. Y frente a eso, ¿qué podemos hacer? Porque claro, una es la resignación. A eso sí que nos lo apuntamos, desde luego. Eso la resignación estará en otro sitio. Pero en una candidatura de Izquierda Unida, en una candidatura de esta coalición de Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, la resignación no existe. Existe la lucha, existe el trabajo, existe la capacidad de transformar las cosas. Y en eso estamos, y en eso estamos. Y yo creo que lo podemos hacer. Mira, esta región tiene precedentes muy importantes. Cuando la gente ha querido, por ejemplo, que un tren como el AVE llegue soterrado para eliminar esa cicatriz que ya desde hace 30 años sufría en la zona sur y en la zona norte de la Argentina, se ha levantado, se ha puesto en pie, se han organizado fundamentalmente y han trabajado colectivamente hasta conseguirlo. Cuando la gente se hartó de ver el estado del bar menor y, bueno, la rabia les salía graduales, se organizó. Se organizó, primero el paso fundamental. Se puso a trabajar colectivamente y fueron a recoger 640.000 firmas para tener una ley de personal jurídico del bar menor que le concede derechos, pionera en Europa entera y que hoy todo el mundo está invitado. Y que es un paso fundamental para la conservación del medio ambiente en ese ecosistema. Bueno, pues, si queremos cambiar la región de Murcia, podemos hacerlo exactamente igual. Total y absolutamente. La única cuestión es querer. Lo han hecho, por ejemplo, en Totana. En Totana, un ayuntamiento que tenía, que tuvo dos alcaldes, dos alcaldes, uno detrás del otro, del Partido Popular, en la cárcel por corruptos. Y que dejaron una deuda de 120 millones de euros en el ayuntamiento de Totana. Un ayuntamiento hundido, desmoralizado, sin esperanza ninguna, sin futuro. Con los servicios públicos he hecho un desastre. Total y absolutamente. Ya ha venido un grupo de seis auténticos titanes. Seis personas. Con Pedro José a la cabeza. Antes nuestro compañero Juan José Canoé, fallecido desgraciadamente. Pero con personas que no llegan a la treintena de años. Que han sido capaces de reconducir la deuda. De reorganizar los servicios. De ilusionar al pueblo. De reorganizar los servicios sociales. De darle una esperanza a ese pueblo que antes vivía en la desesperación casi de la ruina de su pueblo. Y volverlo a levantar. Y lo ha hecho porque la gente joven. La gente joven. Acompañada de la gente que tenía experiencia como referente. Ha dicho, no, no. El futuro es nuestro. El futuro lo cogemos por las manos nosotros. Y lo impulsamos y lo desarrollamos nosotros. Y ahora gobiernan en solitario. Gobiernan en solitario con una previsión de apoyo electoral del 32%. La primera fuerza política en total. ¿Se puede hacer en las torres? Se puede hacer. Termino con esto, compañero. Yo os invito y os animo a que hagáis campaña todos. Esto no lo podemos conseguir solos. Desde la candidatura. Tiene que ser la ciudadanía que se levanta. Tiene que ser la gente de todos los ciudadanos y vecinos de las torres que deciden hacer estas cuestiones. Inmediatamente que eso se decide, uno nos empezamos a mirar unos a otros y nos ponemos de acuerdo. Y nos organizamos enseguida. En el momento que estamos organizados, eso es imparable. Eso es imparable. Por tanto, comprometeros en esta campaña. Nos quedan diez días. Meternos a tope. Hablar con la gente. Difundir la idea. Explicar la necesidad de cambio en esta región y en este municipio. Y el día 28 nos vamos a llenar la urna de votos de esta candidatura regional de Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde. La misma que de las torres de Cotillas. Y muchos se van a llevar una enorme sorpresa ese día. Y para nosotros bastante grata. Y para el conjunto de los compañeros y compañeras. Mucho ánimo. Adelante. Y a trabajar. Que nos quedan bien. Pállató. Mábal. nde. Gracias por ver el video.